Un otro nido. Vamos. Un otro nido. 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 Aquí está el centro de visitantes. Debo encontrar la forma de entrar. Un otro nido. Uf, el nido. Debe estar por aquí. Un otro nido. 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 ¡Suscríbete! 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 Adi, conseguí el cuchillo que buscabas Gracias, Ivor No tienes idea de cuándo lo necesitamos No hay problema Me alegra ayudar Bien, revisemos Gracias, Ivor Abre la maldita puerta Es un errante Abre Oye, espera un minuto Abre la maldita puerta Abre la maldita puerta Abre la maldita puerta Oye, alguien está en la entrada. Lo necesitaba. Eso debería bastar. ¿Qué te parece eso? No. 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 Hola. Aquí está el cuchillo que me pediste. Muchas gracias. Sí, no hay problema. ¿Qué ocurre? Hey. Bien, hasta luego. ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¿Qué demonios quieres? Preocúpate por tu tienda. ¿Qué? Ven a revisar después. Vamos, sal de aquí. Oye, solo he hecho un vistazo. Genoso. Ah, genial. No! Bueno, aquí estoy. Dios, no! No me sorprendas así. ¿Descubriste algo sobre Sara, la mujer que dejé en tu helicóptero? Nada. Nada? Oye, oye, espera, 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 espera. Va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Estoy arriesgando mi cuello. ¿Y si alguien del cuartel se entera? Esos, esos hombres con armas... Todos están en el mismo equipo, Brian. Solo se ve así. Mira, no tengo tiempo para explicártelo ahora, pero... Debes ayudarme. ¿Mi ayuda? Mira, solo tómalo. Es una grabadora de longitudes de onda y rastreadores de GPS. Se nos acaba el tiempo. Mira, mierda, ni siquiera sé tu nombre. Deacon, Deacon St. John. Bueno, escucha, Deacon St. John. Si quieres que me arriesgue para ayudar a encontrar a tu como se llame Sara, entonces sí, necesitaré que hagas algo por mí. ¡Vamos! Ok, mantén la radio cerca. Te contactaré en unos minutos. Ni siquiera sabes cuál es mi nombre. Bueno, lo sabrás antes de que terminemos, Ove. Y mantén tu radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de mi perra. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Hola. ¿Estás ahí? ¿Deacon? Sí, aquí estoy. ¿De qué se trata esto? ¿Qué quieres? Bien. Puso un bloqueo en este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Envía a tu radio una serie de coordenadas. Necesito que vayas a esas ubicaciones y... ¿Qué? ¿Por qué? Solo escúchame. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajos de campo. Necesito saber qué están haciendo. Entonces, ¿por qué no les preguntas? No puedo. Mira, te dije que es una larga historia y no tengo tiempo para que lo hablemos ahora. Digamos que los hombres de arriba, mucho más arriba de mí, están haciendo demasiadas misiones de campo, todas separadas. Nadie sabe qué están haciendo los demás. Así que el mundo llega a su fin y ustedes continúan como si nada hubiera cambiado. Te envié las coordenadas. Bien, diablos. Está bien. Veré qué puedo hacer. Solo ve a tantas como puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, lugares de entrega de muestras. Sí, sí, yo me encargo. Pero será mejor que tengas algo para mí, Brain. Sí, sí, está bien. Espera. Errante. O'Brien. Sí, aquí estoy. ¿Qué es lo que...? Uno de nuestros helicópteros se dirige hacia tu posición. Debes seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por qué? Solo hazlo. No lo pierdas. Diablos. Bueno, está bien. ¿Qué está pasando, Brain? ¿Por qué estoy aquí en la mierda persiguiendo helicópteros para ti? Su destino es información clasificada. No tengo acceso. Así que no puedo darte las coordenadas de su zona de aterrizaje. Por eso, tenés y quiero. Rayos, ustedes no tienen satélites, espía o algo así. Tú a los que tenga acceso, ¿no? Te lo dije yo. No tienes acceso, sí. Ya te escuché. No los pierdas. Brian está aterrizando. Bien. Ya tengo sus coordenadas gracias a tu radio. Será mejor que te pongas en marcha. ¡A pie! Recuerda, no dejes que te vean. Brian, aquí estoy. Quien necesites que haga. Cada una de estas unidades de investigación tiene un científico como yo. Resguardado por el lado de los matones. Necesito que te acerques al investigador. La grabadora de longitud de onda está configurada al canal que usamos para grabar información. Grabará todo lo que estén haciendo. ¿Quieres que me escabullen en una zona llena de soldados armados con trajes de Kevlar que me dispararán al verme para espiar a un idiota que tiene un protector de bolsillo? ¿Protector de bolsillo? ¿Es en serio? Tengo un maldito título, idiota. Sí, un título de completo idiota. Mira los dispositivos rastreadores que te di. Ah, los sirve a vender, pero la mayoría de nosotros no tiene ex. Le hizo mierda como satélites. Coloca a uno en su helicóptero. Casi a todas estas misiones no hay paradas que no están en registros. Quiero saber hacia dónde se dirigirán después. O'Brien. Tú necesitas preguntar. Estoy buscando en los registros que tenemos a dónde llevaron a los evacuados. O'Brien fuera. Debe ser aquí. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Sí, ¿qué nos estamos haciendo aquí? Lo que te dijeron. Ahora cállate. ¡Alto! ¡Te exploraremos! Bien, medio. Me estoy yendo. ¿Alguien más vio eso? ¡Alto ahí, errante! ¡Abriremos fuego! ¡Alto ahí, errante! Espero que tengamos suficiente combustible para poder irnos y volveremos del infierno. Tenemos combustible suficiente, lo comprobé. ¿Alguien más escuchó eso? Cuando sobrevolamos por Fairway, había muchos malditos Freakers. Sí. Al menos una docena. ¿Qué? Sé que ahora es. Mía, una errante en la zona de aterrizaje. Casi solo ves los Freakers. La percepción siempre está muy buena. ¿Has escucho eso? ¿Estabando hambre? Ahora sí. Nota de campo 2071. Al regresar las trampas del sitio 14 alfa, hemos confirmado que hay un sujeto masculino y grande, con la mutación de albinismo confirmada. El sujeto tiene la esperada falda de pigmentación en la piel y ojos rojizos. Su masa muscular parece ser 40% mayor que la de los sujetos infectados normales. ¿Cómo los llamaste? ¿Lichos? Bueno, son reales. Aunque este apenas es el tercer sujeto que hemos podido estudiar, como se ha señalado, su fuerza y capacidad para absorber el daño los hace extremadamente peligrosos de enfrentar. En otros informes de campo, hemos observado que se detectaron más de mil en esa zona. Lo que sea que está causando la mutación, se está expandiendo rápidamente. Estaba en lo que misma. ¡X. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué demonios, Ray? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? Te diré que es lo que sucede. Tus chicos estaban destripando un fricker cuando todavía estaba vivo. Ellos no son mis chicos. Y el que te más te da, no eres un... ¿Cómo se llaman? ¿Errantes? ¿No matas a los infectados por dinero o por cualquier cosa que te sirva? Siquiera eran... Sí, yo maté frickers, pero no los abro mientras siguen vivos y los escucho ocultar. ¿Conseguiste la información? Sí, conseguí la información. Bien, la estoy subiendo ahora. Te contactaré después. O'Brien, fuera. ¡O'Brien! ¡O'Brien! ¡Ay, maldita sea! Lo hizo de nuevo. ¡O'Brien! ¡Háblame! Mierda, será mejor que me contactes, O'Brien. Un campamento lleno de invasores son los idiotas que trataron de buscarme. Un campamento lleno de invasores son los que trataron de buscarme. ¿Estás listo?